Cuando te quise y te quise, no te quise Te quise el cuero, no te quise Y esta vez pareciente Vuelve sin parte en la parte del amor No te quise, no te quise El amor de tu vida No te quise, no te quise No te quise, no te quise No te quise, no te quise Porque me fallaste Con la mano arriba, dale, dale Con la mano arriba, dale Música